Quiero poder Seguir adelante Con las penas Que llevo aquí dentro Ya no puedo Vivir sin mirarla Aunque sienta Que me está matando Ella fue Lo más lindo y preciado Y en mi vida Mi adoración Si un día Le entregué mi vida Porque hoy me paga Con una traición Yo le pedí Que fuera sincera Y lo contrario Me demostró Que no me quiso Arirse con otro Porque fue ingrata Y me abandonó Música 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 Yo le pedí Que fuera sincera Y lo contrario Me demostró Que no me quiso Arirse con otro Porque fue ingrata Y me abandonó Porque fue ingrata Y me abandonó Música Música CC por Antarctica Films Argentina